cinco días antes del inicio de campañas, es decir, tienen hasta el 8 de abril para presentar esta solicitud o esta inquietud ante la autoridad electoral. La fecha límite para que los consejos generales, estatales y municipales sesionen para resolver cualquier tipo de registro es el 13 de abril y el periodo de campaña realmente inicia del 14 de abril al 29 de mayo. Es el periodo que tendrán los candidatos para efectuar sus campañas electorales y hacer toda la cuestión de adquirir adeptos hacia sus postulaciones. Ya previamente los partidos han dado cumplimiento a presentar su plataforma electoral con plataforma electoral que se entiende, pues se entiende que es todas estas propuestas que estarán abanderando los candidatos para obtener la confianza ciudadana.